Realmente, tras cubrir más de un año realmente Call of Duty móvil, pocas cosas me sorprenden. Pero conversando con algunos amigos de Twitter, con algunos suscriptores que están allá en esa red social maravillosa, me dijeron que la gente se está quejando por el dropshot en las comunidades. Antes que otra cosa, ¿qué es el dropshot? Es tumbarse de golpe para intentar esquivar el mayor número de balas posibles en un cara a cara. Son técnicas que se conocen como jumpshot y dropshot. Ambas demuestran que el jugador tiene cierta experiencia jugando y que sabe defenderse. Repito, sabe defenderse. Esto no lo hago con el fin de atacar a nadie ni nada por el estilo. De hecho, yo te entiendo si te molesta el dropshot. Si no sabes hacerlo porque es por eso que no te gusta, porque no lo sabes hacer o no te sale, no pasa nada, tranquilo. Vamos a aprender cómo puedes hacerlo, cómo puedes mejorarlo. Hay varias formas, tranquilo, tranquilo. Cálmate y cállate. Amigos, ya un poquito hablando más formalmente, el jumpshot y dropshot son técnicas, como tú lo acabamos de leer en la definición. Son, ¿cómo decirlo? Estrategias, son truquillos, son tips que reflejan cuando un jugador tiene experiencia precisamente jugando o no la tiene. Y esto no viene directamente solo de Call of Duty Mobile. Esto lo veíamos en PUBG Mobile. Vamos, lo vemos en casi todos los juegos donde podemos jugar un cara a cara. En Minecraft creo que no se puede, pero pues porque no te deja tumbarte o no sé, tal vez si se pueda. No es complicado hacerlo, en serio. De hecho, aquí lo estás viendo, es una técnica. Mucha gente se queja porque juegan a dos dedos o cosas así. Y no se da cuenta o no sabe cómo contrarrestar un buen dropshot. Cuando tú haces dropshot, te arriesgas a varias situaciones. Una de ellas es que tienes la cabeza prácticamente expuesta. Cuando te vas agachando, el enemigo promedio por lo general te dispara a la panza o al pecho. Entonces, si tú haces el dropshot mal, te pone una bala en la cabeza y fuera. No hay nada más que hacer. O sea, es bastante, bastante, bastante contrarrestable. ¿Por qué estoy jugando aquí? Bueno, porque quiero ejemplificarte precisamente cómo es esto del dropshot y el jumpshot, etc. Por ejemplo, no quiero decir que siempre puedas hacerlo. Claro que no. Depende de la distribución de botones en pantalla. Yo tengo una distribución de botones a cuatro dedos donde mi mano izquierda la utilizo para precisamente agacharme y tumbarme. ¿Por qué no puedo yo precisamente hacer el jumpshot y preferir el dropshot? Bueno, pues porque no disparo y brinco con el mismo dedo. Si yo hiciera así, mira, y jugara con un dedo extra, podría hacer esto. O sea, no me sale muy bien porque soy malísimo, pero porque no puedo. O sea, no puedo. Yo no puedo hacer el jumpshot porque... Ahí está, mira. O sea, es que yo necesitaría jugar a más dedos para que me saliera. Por eso yo prefiero el dropshot en lugar del jumpshot. Pero son estrategias, amigos. No puedo coordinar yo el jumpshot. La verdad, no puedo coordinarlo. Ahorita le quito la opacidad a los botones para que tú veas cómo lo tengo distribuido. No hay por qué preocuparte ni hay por qué enojarte con esta situación. Se ha hecho siempre, se seguirá haciendo y será un elemento, una herramienta del competitivo, de los jugadores con experiencia, como lo leímos. Pues para al final sacar buenas partidas, al final esquivar balas. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque en un cara a cara, en un uno contra uno, recuerda que el que pegue más balas, el que dispare más rápido al enemigo, va a ganar el cara a cara. Tú no te puedes quedar viendo al enemigo y esperar a que te mate. Tú tienes que ir haciendo muchas, no sé, tienes que ir ideando, pues formas, formas para que no te den esas balas, para equipar al enemigo. El deslizarse es una de ellas también. El ir brincando por el mapa, el agacharse. Todas estas cosas, no sé, es que se me hace tan increíble de verdad que se hayan quejado por esto. A ver, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, te lo repito, que muchas veces no se puede hacer, pero tú lo puedes aprender, o sea, no es complicado. ¿Yo cómo lo hago? Bueno, se acabó la partida, justo, qué mala suerte. Ya hice mis botones lo más inmenso que podía. Mira, como yo lo hago es básicamente apachurrando el botón de tumbarme, porque yo tengo esta opción, de que me puedo barrer con un solo toque al botón de agacharte cuando vas corriendo, y también si lo mantengo presionado rápidamente hago el dropshot. ¿Por qué yo puedo hacerlo? Porque juego a cuatro dedos, y mientras mi dedo, ¿sabes qué? Te lo voy a grabar. Te lo voy a grabar. No es nada, nada, nada complicado hacerlo. Ahora, si a ti se te complica, acuérdate que también tenemos otra opción por acá, si no me equivoco, a ver... Aquí está el otro botón, tú lo puedes desocultar, el de tumbarse a tierra. ¿Cómo lo puedes poner? Bueno, yo antes de acostumbrarme a ese método, yo lo que hacía era ponerlo por aquí arriba, en lugar de perder el tiempo en aplastar el botón como tal de agacharme, directamente toco el botón de hasta arriba y ya estás en el suelo. Pero recuerda, si a ti te molesta que lo hagan, no con que te vayas a quejar a páginas de Facebook o a mi Instagram, o me dejes un comentario en YouTube que porque hago dropshot, lo voy a dejar de hacer, porque son estrategias, amigos, son formas de juego que existen desde hace muchísimo, y no solo en Call of Duty Mobile, no solo en Call of Duty en general, se practica en muchos otros juegos. Tú también lo puedes hacer. No vas a poder con el enemigo, te lo juro. Mejor únetele. Mejor aquí, por ejemplo. Disparas, te tumbas rápidamente con el de hasta arriba, y ya estás en el suelo haciendo dropshot. ¿Qué pasa si juegas a dos dedos? Bueno, suponiendo que juegas a dos dedos y tienes que jugar solamente así, o juegas a tres, te tumbas rápidamente con el dedo gordo, y también con el dedo gordo disparas. Y con el otro dedo gordo apuntas. O sea, no le veo mayor complicación, amigos. No le veo de verdad mayor complicación. No sé por qué la gente no le gusta, no llora tanto al respecto. Puedes usarlo, no hay ningún problema. La gente no lo va a dejar de usar porque te quejes. Es cierto que da coraje cuando no sabes hacerlo. Es verdad, a mí también me pasaba. Por consiguiente, aprende, aprende a hacerlo, aplícalo tú también y gana esos cara a cara. Amigos, no me podía quedar callado esta vez. No podía quedarme así nada más con este video, porque la verdad es que no se puede desatar. Es como quejarte de que puedes disparar el arma. O sea, son formas de defenderte. Es como quejarte porque te puedes deslizar. Son formas de defenderte y ganar los enfrentamientos. Y no, ¿cómo? Un enfrentamiento no se va a ganar nada más. Estás aquí parado y disparas. No, te tienes que estar moviendo. Tienes que estar saltando. Tienes que estar esquivando balas. Ahí depende la habilidad del jugador. Por favor, amigos, un poquito de raciocinio.